Música Bueno gente, ahí quedó, faltan unos detallecitos, estamos presentando en el Jeep del amigo Rodrigo, la réplica de la Bromi M2, a ver cómo quedó, de ahí, faltan los últimos detalles que los vamos a ir viendo, pero bueno, queríamos mostrarles más o menos un anticipo. Ahí quedó, ya la tenemos montada en el Jeep, faltan los detalles por supuesto, pero ya lo más grueso está. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música